CEREMONIA DE BELLEZA 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 Canviata número uno CEREMONIA DE BELLEZA 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 Gracias también a Nuestra Reina Carnaval 2018, Alicia Pacheco Sotomayor, que nos acompaña Gracias Alicia, que está linda y hermosa Candidata número 5 Ahora presentamos a las salidas de Quilla, Tara Cabrera Guaranja, 20 caquitos de Ar De la Red de Salud, la Convención Claudia Andrea Portugal de Tona, 21 caquitos Muchas gracias también a la coordinación realizadora, gracias a Jorge Carreño, que viene organizando también este gran evento Una experiencia con los pocos, muchas gracias, Jorge Representando a la Comisión de la Comisión, Claudia Andrea Portugal de Tona, 22 caquitos de edad Las frentas ferias de comunicación, muchas gracias también por llevar adelante las incidencias de esta noche Aquí en nuestra plaza de hermos, aplausos para Claudia Andrea Portugal de Tona Representando a Barber John Eder Barber John Eder Esta oportunidad que nos trae a Karen Aymar Sotoa o Sequeiros Karen Aymar Sequeiros, 25 añitos Es el aplauso del público presente Muchas gracias, Barber John Eder Karen Aymar Sequeiros, sigue esta noche Grande elección y coronación A Miss Carabal 2019 Recuerden que gracias a la Comisión Municipal de Festejo 2019 Se viene desarrollando diferentes actividades Y esta noche nos ha tocado La gran elección y coronación Muchas gracias Karen Aymar Sequeiros Barber John Eder Gracias a nuestro amigo Eder Que hoy está en su nueva dirección Es el día de la número 8 Representando a la Cámara de Comercio de la Comisión Delante, María Fernanda Zubial de Mendoza Hay un aplauso fuerte para María Fernanda 18 añitos Con sus medidas, 90, 60, 90 Fuerte los aplausos para nuestras candidatas Ya viene la representación de la Cámara de Comercio de la Convención María Fernanda Zubial de Mendoza, 18 añitos Que vengo a un saludo para los fungenses también A través de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalía Provincia de la Convención Donde se vienen difundiendo las diferentes actividades Representando a Zafiro Cluto Ella es Celene Cancha Arias 17 años de edad Cuéntanos aplausos para Celene Cancha Arias Le viene la corona que nos trae Celene Cancha Representando a Zafiro Cluto Esta noche con más de 80 emprendedores En nuestra Plaza de Armas En la Gran Noche Del Café Chocolate y Cé Convexianos Gracias Comercio 2019 De la Música De la Provincia de la Convención Gracias a Jerez Pesarón económico, agropecuario y turismo Y a todos y cada uno de ustedes Así de más Ya pertenece la Universidad Latina del Cusco Céde Quillabamba Viviana Panexuela Castro Adelante Un aplauso de ustedes 23 años de edad Y en las carreras profesionales Que ofrece la Universidad Latina del Cusco Céde Quillabamba En nuestra ciudad Muchas gracias Gracias Nueva salida a las palmas Señoras y señores De esta manera presentamos El traje típico, alegórico A nuestras 10 candidatas Aquí va nuestra candidata número 1 Representando a Vilcabamba Ella es María Fernanda Cáceres Quispe, 20 añitos Adelante Ronald Soy un niño de una tierra muy hermosa Soy un niño de una tierra llena de sol Soy un niño de una tierra no muy mecánada Porque siempre la llevo en mi corazón Sin baches quebradas y el tonto Mujeres que cautivan mi corazón Capitales, cajotales grandes de ayer Nos anuncian que ya estamos en la convención 2 Si me preguntas Si me preguntas ¿De dónde vienes? Si me preguntas ¿De dónde eres? De Quillabamba Yo te bendito En Quillabamba Yo he crecido Si me preguntas Si me preguntas ¿De dónde eres? De Quillabamba Yo te bendito En Quillabamba Yo he crecido Guapo Es nuestra candidata número 2 Florería Berfiore Esperando a Javieres Villafuerte Diciendo añitos Estamos En traje típico alegórico Muchas gracias Viene nuestra candidata número 3 de Charati Y Ana Luisa Lago Mendoza Adelante Soy de una tierra muy hermosa Soy de una tierra llena de sol Soy de una tierra muy lejana Porque siempre la llevo en mi corazón Baches, quebradas y en Tungo Mujeres que cautivan mi corazón Cafetales, cacautales grandes de Ale Nos anuncian que ya estamos en la convención ¿Verdos? Si me preguntan ¿De dónde vienes? Si me preguntan ¿De dónde vienes? ¿De dónde somos? En Quillabamba Yo me he venido En Quillabamba Yo he crecido Si me preguntas ¿De dónde vienes? Si me preguntas ¿De dónde eres? En Quillabamba Yo me he venido En Quillabamba Yo he crecido Yo he crecido Yo he crecido Paracitos Con las palmas arriba Candidante número 4 A ver Aquí ya va Pablo Paz Ella es el incautado Ramírez 17 años Muchas gracias Viene nuestro candidato número 5 Perdón 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 Con las palmas Eso La número 5 Las arenas de Quillabamba Dara Cabrera Adelante Si me preguntas Si me preguntas ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Si me preguntas ¿De dónde vienes? ¿De Quillabamba Yo he crecido 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 Estamos disfrutando de estos carnavales 2019, vamos adelante Ronald, con esos carnavalitos. Guillabamba, Guillabamba, tierra hermosa y generosa, Guillabamba, Guillabamba, tierra hermosa y generosa, orgulloso yo me siento de haber nacido en tu tierra, orgulloso yo me siento de haber crecido en tu sueldo. Guillabamba, Guillabamba, tierra hermosa y generosa, Guillabamba, Guillabamba, tierra hermosa y generosa, orgulloso yo me siento de haber crecido en tu tierra, orgulloso yo me siento de haber nacido en tu sueldo. Gracias, nuestra candidata Claudia, Andrea Portevaletona, representando a la Red de Salud de la Convención, estamos presentando el traje típico alemónico, cada una de las candidatas. Nos vamos a atornar tus riquezas, mi gano tapito y a ti, nos vamos a atornar tus riquezas, desde el eco sur, seco, aguardian celoso de mi vida, desde el eco sur, seco, aguardian celoso de mi vida. ¡Estras palmas arriba! ¡A ver, todos con las palmitas, todos! ¡A ver, las palmitas arriba! ¡Pil canota y chuyapi! ¡Tos dos adornan tus riquezas! ¡Pil canota y chuyapi! ¡Tos dos adornan tus riquezas! Desde el eco sur, seco, aguardian celoso de mi vida. Desde el eco sur, seco, aguardian celoso de mi vida. ¡Eso! ¡Ella es candidata, candidata número 7! ¡Care Gaivar Sequeiros! ¡Representando a Barbershop Eder! ¡En su nueva dirección de Quiroga Espiral! ¡Muchas gracias! ¡Acá otra vez y a Fetra Candidatas! ¡Hoy estamos disfrutando de la mejor música de Ronald Rosas! ¡Y a estos carnavalitos! ¡Porque ya estamos celebrando la fiesta de los carnavales! ¡Hoy es el inicio de las actividades! ¡Gracias, como fue 2019! Todos a la ronda Todos bailaremos Todos silbaremos Todos cantaremos Estos carnavales Que son convenciados Todos a la ronda Todos bailaremos Todos silbaremos Todos cantaremos Estos carnavales Desde que ya van ¡Brona, la ritmo de los carnavales! ¡Nuestra candidata! ¡A ver, Karen! ¡Care Gaivar Sequeiros! ¡Eso! ¡A ver, fuerte unas palmas para nuestras candidatas! ¡Estos carnavales! ¡Brona, carnavales! ¡Muchas gracias! ¡Brona, la verdad! ¡Brona, la verdad! Y en la Cámara de Comercio de la Convención, María Fernanda Zubial de Mendoza, candidata número ocho. En tus cafetales, en tus catautales, todos bailaremos, todos cifaremos, estos carnavales, desde Quillapamba. En tus cafetales, en tus catautales, todos bailaremos, todos cantaremos, estos carnavales, que son convenciados. A ver, todos, todos, con las palmas arriba, por nuestra tierra, por nuestra provincia. Y presentamos a nuestra candidata número nueve, Selena de Cancha Arias, representando a Zafiro Club. Soy de una tierra hermosa, soy de una tierra llena de sol, soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón. Y sin baches que tratas y el montón, mujeres que cautivan el corazón. Dos cafetales, catautales grandes, de ales, nos anuncian que ya estamos en la convención. Con fuerza, viene la Universidad de Inel Cusco, soy de Quillapamba, Viviana, Venezuela, candidata número diez. Si me preguntan, si me preguntan, en Quillapamba, yo he venido, en Quillapamba, yo he crecido. Ojo, y esas palmas, por ti, Quillapamba, ciudad del eterno verano. Muchas gracias, Universidad de Inel Cusco, soy de Quillapamba, Viviana, Venezuela, Castro. Nuestra candidata número diez. Soy de una tierra muy hermosa, soy de una tierra llena de sol, soy de una tierra no muy lejana, porque siempre la llevo en mi corazón. A ver, las palmas. Valles quebradas y el montón, mujeres que cautivan el corazón. Capitales, catautales grandes, de ales, nos anuncian que ya estamos en la convención. Si me preguntas, si me preguntas, si me preguntas, de dónde, de Quillapamba, en Quillapamba, yo he crecido. Ojo, 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 ojo. En Quillabamba yo he crecido Tu ojo, tu ojo Eso a ver todos Unas manitos arriba a todos A ver que son las palmas A ver dónde está Quillabamba Eso Señores regidores A ver también ustedes ahí Público presente Porque ser convenciable es un sentimiento Por Quillabamba, ciudad del eterno verano A ver ahora sí, que se escuche hasta el Cusco Que se escuche hasta el Ina Que se escuche en todo el Perú A ver, todos, a una sola voz Si me preguntan ¿De dónde vienes? Si me preguntan ¿De dónde vienes? ¿De dónde somos? De Quillabamba Con fuerza En Quillabamba Yo he crecido A ver fuerte las palmas Luego de que las candidatas En número de 10 Se presentaron En la pasarela Debidamente acondicionada En la plaza de armas En traje de gala De baño En traje típico Y el mensaje De cada candidata Para su evaluación correspondiente Y bajo un marco musical Del grupo Tranvía espiritual Y la presentación De la artista Integrante de los hermanos Rosas Cárdenas Se llegó A la siguiente conclusión Primer lugar Reina de los carnavales 2019 Señorita Viviana Valenzuela Castro Representando A la Universidad Andina Del Cusco C de Quillabamba El carnaval Es una de las fiestas Más celebradas Y colombinas Que celebramos En todo el mundo En nuestro país Las costumbres Y tradiciones Conforman un conjunto De propiedades Que festejamos Entre comunidades Reconociendo siempre Nuestras raíces Las que nos permiten Conocer El legado De nuestros De nuestros De pasados Jóvenes Por favor Apoyemos A preservar Nuestra cultura Que significa Conservar Nuestra identidad No nos avergonzamos Jamás De nuestros Raíces Ya que por nuestra Sangre Corre Sangre Convenciana Por favor Como en esos Árboles Componentes Como en esos Cerros Hermosos Como en esos Ríos Cabo Reconozcamos Y valoremos Nuestra identidad Muchas gracias Muchas gracias Segundo lugar Claudia Andrea Portugal Letona Representando a la Red de Servicios De Salud La Convención Nosotros vivimos En un lugar Mega diverso Tantas culturas Que tienen una Mezcla de tradiciones Y costumbres Que hacen de nuestra Provincia Única Y especial Si nosotros Practicáramos Esas antiguas Costumbres Tendríamos La capacidad De poder Reconocer Nuestras tradiciones Esas Que fueron formadas Por buenos valores Estos carnavales Dan la oportunidad De conocer La multiculturalidad Que tiene nuestra Provincia Rescatemos Nuestra identidad Es más Hermanos convencianos Si nosotros Valoráramos Nuestras culturas Que requiesca Tan grande Que tendría Nuestra provincia Y la convención Es por eso Que hermanos convencianos En estas fiestas Dejemos de lado El celular El internet Y salgamos A disfrutar De nuestra Bella tradición Del carnaval Seamos unidos Respetemos Nuestra sociedad Y hagamos Una sola cultura La cultura De la paz El amor La unión Y el respeto Mutuo Gracias Tercer lugar María Fernanda Arzuvial De Mendoza Representando A la Cámara De Comercio La convención Estas fiestas Carnavalescas Una costumbre De antaño Debemos transmitirlas De generación En generación Conservando Y revalorando Nuestra riqueza Cultural Logrando De esta manera Que la convención Sea un gran Destino Turístico Es nuestro compromiso Como convencianos Y convencianistas Integrarnos Y festejar Estas hermosas Fiestas Disfrutando De las danzas Gastronomía Costumbres Y tradiciones Gracias Cabe resaltar Que este importante Certamen de belleza Fue organizado Por la Municipalidad Provincial de la Convención Y Comúfe 2019 Presidida por el ingeniero Andrés Solzano Quispe A través de la Gerencia De Desarrollo Económico A cuyo frente Se encuentra el ingeniero Y a su lugar de Cusco Vamos a coronar entonces Primeramente A nuestra reina Lo hace la señora Señorita Regidora Abogada Calambo Olivera Martínez Y por supuesto La corona A cargo De nuestra reina Carnaval 2018 Me refiero A la señorita Alicia Pacheco Sotomayor Gracias entonces Tenemos también La representante Y a nuestro jurado Calificador Harry Ticado Centeno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muchos momentos Rápido Norte Ticado Sí Gracias por ver el video.